Con una inversión que supera el millón de Córdobas, la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio El Castillo en Río San Juan avanza en un 70% en la construcción de la terminal municipal ubicada en Boca de Sábalos, Cabecera Municipal. Se está haciendo un reemplazo completo de la infraestructura, antes era una infraestructura a base de madera, en este caso ya es de concreto y la estructura de techo con perline y luego cubierta tipo teja, colonial española. Y luego lleva un acondicionamiento para que el pasajero pueda estar cómodo, sus sillas para que pueda estar dignamente el pasajero esperando su medio de transporte. Una obra totalmente moderna donde los pasajeros que esperan los buses y el transporte acuático estarán bajo sombra y muy cómodamente, por lo que este proyecto viene a impactar de manera positiva en este municipio, dándole mayor realce. Claro que sí, esto es algo que va a atraer al turismo, realmente va a atraer un poco al comercio, nos va a levantar un poco nuestra economía también, realmente. La verdad es que la cosa es que esto es por un bien para todos. ¿Pero qué situación para nosotros? Claro que sí, tenemos una nueva imagen, hay nueva imagen en lo que era el municipio de Castillo, ahora estamos mejorando mucho más y la imagen realmente está perfeccionando, este gobierno está perfeccionando toda la situación en este municipio y esperamos que continúe en esta obra. Nos sentimos alegres, orgullosos ahora, todos los del municipio de Castillo, porque mira que está creciendo, pues va a crecer el municipio. ¿La imagen va a mejorar? Va a mejorar, sí, la imagen del municipio, sí. Este proyecto se tiene previsto que culmine a inicios de diciembre. Ahora las familias de este municipio y turistas extranjeros esperarán a su medio de transporte en mejores condiciones. Carlos Bravo, Multinoticias.